Hace unos días, a través de sus redes sociales, la cantante Sasha Sokol reveló que Luis Tellano se aprovechó de ella cuando tan solo era un adolescente que cantaba en timbiriche. Esto hizo que muchas personas se cuestionaran si otros integrantes de la agrupación vivieron situaciones similares, específicamente el nombre de Thalía se volvió tendencia en redes sociales. El diseñador de modas, Mitzi, estuvo con Thalía desde que ella era una jovencita. Así que, a través de una entrevista, él reveló que todo el tiempo a Thalía la estaban cuidando. Aunque Mitzi reveló que él no sabe con certeza si en algún momento Luis Tellano se quiso aprovechar de ella. El diseñador del gigantesco y enorme vestido de novia de Thalía, sí dijo que doña Yolanda Miranda, madre de la cantante, no se separaba de Thalía ni un solo segundo. Al hablar del caso de Sasha, Mitzi reconoció que él sí sabía lo que estaba ocurriendo con los miembros del grupo. Pero aún así, él solamente tenía relación con Thalía, por lo que él sí fue testigo de todo lo que ocurría alrededor de la vida de la cantante. Fueron las cámaras del programa Venga la Alegría quienes le cuestionaron a Mitzi si en algún momento Luis Tellano quiso aprovecharse de Thalía. Sobre esto, el diseñador comentó que lo haya intentado él, quién sabe, pero que doña Yolanda lo haya permitido, no lo creo ni de broma. Aparte con lo bellas que son, estaban expuestas a muchas cosas, pero su mamá, doña Yolanda, sí te puedo decir que la gente no la quería porque era de mi hija de la mano y la traía para acá, vamos al hotel, vámonos para allá. Ella fue una madre que no se le despegó a Thalía ni para ir al baño. Mitzi recordó acerca del trato de Luis Tellano hacia Thalía, que él siempre fue muy cordial, y es que prácticamente si algo quería saber el productor, ahí estaba doña Yolanda, para enterarse primero de todo. Nunca los dejó solos según Mitzi. Además, en la entrevista el diseñador comentó, yo vi que siempre la trató bien, pero cualquier cosa que trataban estaban Thalía y doña Miranda, quien siempre decía, ¿de qué se trata? Thalía siempre era, todo lo que quieres hablar lo hablas con mi mamá. Si alguna vez él se quiso pasar, ahí estaba doña Yolanda, a ojo, pestaña y ceja. Ya hablando específicamente del caso de Luis Tellano y Sasha, Mitzi aprovechó para empatizar con la cantante. Tristemente, él también vivió una situación similar, y frente a las cámaras se la agregó. Esos temas los conozco bien, yo fui parte de esa parte. Sé lo que vives y sufres cuando a una edad te toca eso, es muy difícil superarlo. Yo lo viví, y eso me llegó a caer en el alcohol y a las drogas. Pagué un precio muy grande a mi ignorancia, muy fuerte. Intenté quitarme la vida porque no me gustaba lo que yo estaba viviendo a mi edad. Era muy difícil entenderlo, y era muy doloroso. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.